Durante la mañana de este jueves fueron captados estos videos donde se aprecia a funcionarios municipales colocando esas señales y haciendo el cierre del acceso al costado sureste de la acera frente a la escuela 12 de marzo de 1948 en San Isidro de El General. Esto generó preocupación a docentes de este centro educativo quienes tuvieron que correr para sacar sus vehículos y evitar que quedaran encerrados. Los docentes indican que se dieron cuenta por un padre de familia, pero que no recibieron ninguna información por parte de la municipalidad. Teníamos habilitada esta entrada que ustedes ven acá, esta es la única entrada que tenemos habilitada para uso del parqueo, pero en sí eso no es tanto. Lo más importante acá es la falta de respeto que sentimos por parte de, hablamos funcionarios de la municipalidad porque fueron los que estaban acá laborando. El hecho de que ni nos avisaron de que iban a cerrar el acceso total y completamente, nos dimos cuenta por un grupo de padres de familia, por un padre de familia específicamente que corrió a avisarnos y nosotros inmediatamente corrimos a sacar nuestros vehículos. De hecho ya estaban poniendo el tercer poste, tuvieron que retirarlo un poco para nosotros poder salir porque de lo contrario no hubiésemos tenido por dónde salir. Y luego eso es la preocupación porque desde que colocaron esta valla, estamos exponiendo, aunque hay un sala cuartazo y todo lo demás, se están exponiendo los niños, niños, padres de familia, señoras. Estamos muy preocupados porque se está cerrando esta entrada que es la de acceso al gimnasio y nos preocupa la seguridad de los niños. Yo sé que se ha buscado la seguridad de los niños principalmente, pero hay que pensar en otros puntos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido otras ideas, por ejemplo cerrar como lo que es la zona de los peatones para que ningún vehículo se le ocurra transitar por ahí, dejando solamente paso para las personas y para sillas de ruedas. Pero hoy de ahí nos avisaron, gracias a Dios nos avisaron porque teníamos varios, el carro guardado dentro de la escuela que estaban cerrando acá, si no hubiera sido porque un padre de familia llamó y nos avisó, de no sé cómo hubiéramos sacado el carro hoy. Los docentes indican que días atrás ya habían colocado una estructura que cerraba los accesos frente a la entrada principal y otros negocios. Desde que yo tengo 21 años de trabajar en esa escuela y los 21 años esa parada ha existido, entonces, y cuando se hizo lo de Conavi, digamos, no tuvieron tal vez como el sentido de dejarnos un espaldón para que los padres que vengan por lo menos orillen los carros a bajar a sus niños, al menos en un área un poco más segura, porque los niños literalmente y el bus y quien llega ahí se baja en la calle y tomemos en cuenta que esa es una calle interamericana, esa es la preocupación nuestra, de ver que se han hecho las cosas y como funcionarios al menos lo de hoy no teníamos noción, no teníamos conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Mi preocupación es bastante porque con el cierre que se hizo allá, por lo menos yo que vivo en el barrio San Luis y muchas mamás que vienen con niños de allá, de ese sector, ellos con el servicio urbano, estaban enfrente de Ande y ahora nos deja casi que en media calle, si está lloviendo, es un poco complicado, el acceso por el lado de atrás, porque ahora no queda otra que viajar en Uber, ¿verdad? Entonces, el acceso por detrás es demasiado complicado, ¿por qué? Porque son demasiados carros, no solo nosotros los que venimos a la escuela, sino el Cindea que llega a las… nosotros salimos a las 5 y 40, el Cindea entre las 5 y 45, entonces ¿qué pasa? Eso es imposible, carros atravesados, los niños se montan en media calle, sube, hace rápido, la buseta atravesada, el colapso vial por detrás es bastante complicado. Con el cierre del acceso que se hizo ese jueves indica que no se permite, por ejemplo, el ingreso de ambulancias al gimnasio de la institución, por lo que limitará hacer actividades. Como escuela, sino también como colegio a los compañeros de la noche, y lo más preocupante para mí es que llegan los niños, se bajan del bus, se bajan del vehículo, todo lo demás, y, o sea, los padres los están dejando literalmente en la calle, ahí los bajan en la calle, abren la puerta, se orillan, y es una calle interamericana, no dejaron ni espaldón, dicen que Conavi tiene un plan de hacer, Concevi tiene un plan, perdón, te da un montón de cosas más, pero ¿cuándo? no se sabe, ¿verdad? Si es a todo, como en este país funciona, no sabemos cuándo va a ser eso. Semanas atrás, el exregidor municipal y vecino del cantón, José Luis Orozco, asistió a una sesión del Consejo Municipal, donde expuso la afectación que tienen vecinos, negocios e instituciones tras el cierre de accesos frente a este espacio. Sobre este particular buscamos la posición del alcalde, Manuel Siciliano, sobre la posición de la municipalidad, se nos indicó que nos brindarían respuestas, sin embargo, al cierre de edición no la obtuvimos. También contactamos al Conavi por medio de su oficina de prensa, sin embargo, tampoco hemos recibido respuesta.